hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal león sonido virtual y en este último vídeo de las series de las tarjetas dante avio vamos a ver lo que serían los outputs si no estuviste siguiendo toda la cadena de vídeos te recomiendo que lo hagas porque hay mucha información también que fue surgiendo de cada una de las interfaces en particular cositas que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer cosas que necesitas para que funcionen etcétera así que cualquier duda que pueda llegar a tener seguramente está respondida en uno de los otros vídeos en este punto vamos a utilizar estas dos interfaces ambas son las dante avio de outputs entonces acá tenemos en esta dos outputs y en esta otra tenemos otros dos outputs y en la computadora estamos viendo que tenemos dos device de avio con nombres distintos y bueno aparte tenemos nuestra computadora y aparte tenemos la tarjeta dante está conectada a nuestra arena en hit que podemos hacer con esto en principio si nosotros tuviéramos solamente la computadora y nos olvidamos de que tenemos la consola podríamos estar teniendo con este switch que provee poe podríamos estar conectando hasta cuatro de estos o de los otros también puede ser pero en este caso tenemos dos podemos estar conectando los dos a esta computadora y hacer que esta computadora que no tiene ninguna interfaz de audio y que no tiene salidas xlr pueda disponer de este tipo de salidas para que puedas enviar audio de repente a alguna a una cámara a una consola de sonido o lo que fuera no posibilidades hay millones entonces en ese caso deberíamos ir a sonido decirle que la computadora la la placa de audio que va a estar transmitiendo la música sea la dante virtual sound card y por este lado deberíamos hacer los pacheos a diferencia del vídeo anterior que vimos los inputs y que solamente teníamos forma de transmitir y no de recibir ahora con los outputs es lo contrario solamente los output tienen posibilidad de recibir señal y no de transmitir entonces los que van a poder transmitir señal en este caso en mi red dante que tengo en este momento son la consola los 64 canales dante de la consola y mi computadora entonces empecemos con el primer ejemplo simple que es transmitir desde la computadora a una de estas tarjetas entonces vamos a decirle que canal 1 y 2 transmitan de la computadora a este audio al primer audio vamos a reproducir y para chequear esto yo voy a en este momento para que corroboramos que está funcionando yo voy a conectar canal 1 y canal 2 en el canal 1 y 2 del rack estos dos canales están ya ruteados a dos canales de la escena que estoy cargando en este momento y ahí podemos ver que ya está funcionando no ya estoy transmitiendo desde la computadora a esta interfaz y yo desconecto esta y conecto esta otra fíjense que no tenemos música porque porque yo el pacheo que hice en el dante controller pues solamente a del canal 1 y 2 que estás que está transmitiendo mi computadora al canal 1 y 2 de la primera vio ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda ahí ya tenemos un canal por ahí y ahí tenemos el otro en ambos puedo estar transmitiendo exactamente lo mismo no y lo saco de acá sigue sonando porque estoy usando estos dos podría conectar este también a los dos siguientes canales y ahora bueno está explotado ahí en el input pero ya tenemos ya se puede ver ahí abajo en los vómetros que están llegando los cuatro canales de esta manera podríamos configurar estos dos ahora pensemos en la consola decimos bueno tengo 16 salidas pero necesito más entonces acá tengo otras dos salidas y acá tengo otras dos salidas con los cuales nos da un total de 20 outputs para esta consola no teniendo dos de estos en ese caso nos olvidaríamos de la computadora y abriríamos lo que es la tarjeta dante y en este caso tendríamos que hacer el pacheo en la red dante y también el pacheo en nuestra consola entonces vamos a hacer que el primer dante sea por 1 y 2 y que el otro dante sea por 3 y 4 ok ahí ya tendríamos nuestra red dante configurada para que ambos adaptadores avio estén recibiendo señal y que puedan salir con esa señal a un dispositivo a un in-ear o algo a una grabador o lo que fuera o televisión radio etcétera con la señal que nosotros ahora debemos configurarle en la consola ahora en la consola nosotros deberíamos enviar algo no entonces podríamos enviar el máster pero acá tengo un máster l y r mi main l y r lo tengo acá seleccionado y lo que voy a hacer es por acá tengo un ruido rosa entonces voy a levantar este ruido rosa para que suene en el máster y voy a apañar lo al medio para que tengamos la señal ahí en el máster l y r y veamos yo estoy usando los dos avios los estoy conectando al canal 1 2 3 y 4 del rack pero están configurados realmente acá fíjense que acá ya tenemos señal en este bien y ya está sonando eso ya está saliendo porque yo ya lo tenía previamente configurado esa configuración la tenemos acá en output y el ioport 3 es el es la tarjeta no el puerto donde está la tarjeta dante donde nosotros vamos a configurar y acá tengo configurado mi pfl fíjense que lo saco de acá y esto se fue me salía el pfl porque como está soleado y o sea no era el máster lo que estaba configurando sino que estaba configurando el pfl y como estaba en solo el máster obviamente lo escuchábamos entonces vamos a mix out y vamos a buscar el máster está acá y lo configuramos al 1 2 o al 3 y 4 el 3 y 4 tienen que hacer estos dos canales 15 y 16 porque están invertidos los los avio y el otro son estos dos entonces lo voy a pachar al 3 y 4 y fíjense que ahí tenemos el ruido rosa bien que está devolviéndose a estos canales obviamente ustedes no lo usarían para volver al canal desde la consola esto es simplemente un ejemplo para que gráficamente veamos que está funcionando ustedes esa señal la van a mandar a otro lugar y en el 1 y 2 configuremos una de las mezclas por ejemplo la esper no ahí ahí lo estoy mandando pero no le estoy mandando el ruido rosa a esa a esa mezcla o si en el esper me está sonando algo que claro lo que está sonando es justamente la señal que está volviendo acá para como la señal entra acá y yo le estoy mandando a este obviamente sonado pero no debería ser así así que acá tenemos nuestra mezcla de esper que no tiene nada no le estoy mandando nada y el main lir si le estoy mandando y si estamos viendo en los bufómetros que acá está ahora enviémosle el ruido rosa a la mezcla de esper que es ésta le voy a mandar más volumen y ahora vean que ya tenemos está apaneado está apaneado el ruido rosa así que vamos a centrarlo o lo apaneamos para el otro lado y ahora vemos los bufómetros que llega por el otro input de esta manera configuraríamos nuestras señales yo lo voy a sacar ahí ya no estoy mandando nada y al máster tampoco lo voy a dejar como lo estaba usando yo es así y ahí quedamos estos fueron todos los vídeos sobre los dante avio entonces sin más te invito a que te suscribas a mi canal de youtube como león sonido virtual aparezco prende la campanita suscribirte compartir el contenido y también seguirme en mis redes sociales que aparezco como león sonido virtual tanto en instagram como en facebook y nos vemos en un siguiente vídeo